Música Carmelo Ramírez, portavoz de Nueva Canarias en el Cabildo Gran Canaria, ha realizado una valoración sobre el primer año de gestión de la institución insular. Resaltó que los grandes problemas de la isla se han agravado, como son el incremento del desempleo, el aumento de la pobreza, el deterioro de los servicios públicos, entre otros. Asimismo, indicó que la política del Partido Popular está maltratando a Gran Canaria en particular. Continuó diciendo que Nueva Canaria ha presentado 50 iniciativas, en su mayoría rechazadas por el Partido Popular. Como conclusión, subrayó que desde Nueva Canaria van a seguir planteando propuestas para defender a la isla y medidas para favorecer el empleo y la reactivación económica. Ustedes aquí, en esta rueda de prensa, que hemos convocado el grupo de consejeros y consejeras del Cabildo de Gran Canaria, para dar nuestra valoración de lo que ha sido el primer año de gestión de la corporación insular. Saben ustedes que el 20 de junio del 2011 tomó posesión el grupo de gobierno actual en el Cabildo y que en este mes, en este mes de junio, se ha cumplido el primer año de gestión. Nosotros creemos que es un tiempo prudente para hacer una primera valoración. Le hemos repartido a ustedes una síntesis, un pequeño informe de lo que es nuestra impresión, nuestro análisis de esta valoración que ha realizado el grupo de gobierno y partiendo de la base de que el Cabildo de Gran Canaria es el gobierno de la isla y que, por tanto, tiene que afrontar los grandes problemas que tiene Gran Canaria y que, además, el Partido Popular es el grupo más respaldado a nivel tanto del gobierno del Congreso de los Diputados, del gobierno central, el Senado, en la mayor parte de las comunidades autónomas, en los municipios más relevantes y es el grupo más votado también en el Cabildo de Gran Canaria. Por tanto, tiene un poder institucional, no solamente a nivel de la isla de Gran Canaria, sino a nivel general, como nunca había tenido una formación política en nuestro país. ¿Cuál es nuestra valoración de la gestión? Primero, los grandes problemas de la isla de Gran Canaria se han agravado. Hay un incremento del desempleo, que desde nuestro punto de vista es el problema más grave que tienen los ciudadanos. Algunos datos, en junio del 2011, en Gran Canaria había 143.000 desempleados, aproximadamente un 32,8%. En marzo del 2012, es decir, un año más tarde, casi un año más tarde, en Gran Canaria hay 148.600 parados, un 33,6% de desempleados. En Canarias, el número de parados, saben ustedes, que es 362.000, lo que supone un 32, aproximadamente, un 32% del desempleo, de los cuales el 50% son jóvenes. Y la política y lo más grave de todo esto es que no solamente el problema más grave que tiene la isla de Gran Canaria no se ha afrontado, no hay elementos, digamos, que indiquen una disminución del paro, sino que la política económica que está siguiendo el Partido Popular, a nivel general, a nivel central, auguran que para el 2013, en Canarias, vamos a estar situados en 400.000 parados, aproximadamente un 35% de la población activa. Y todo esto nos lleva a la segunda consideración, y es que hay un incremento de la pobreza y de la exclusión social. La tercera parte de la población está en una situación de exclusión social, estamos hablando a nivel de Canarias de 650.000 ciudadanos, y en el caso de Gran Canaria, pues también la tercera parte, que supone un número aproximado de 250.000. 114.000 parados no reciben prestación ninguna, y 111.000 hogares canarios tienen todos los miembros en edad de trabajar, todos los miembros en paro. Por tanto, este es el gran drama de Canarias. El gran problema de Canarias no son ni las gradas supletorias del estadio de Gran Canaria, ni hacer una nueva torre en el estadio de Gran Canaria para un museo y la sede de la Unión Deportiva. El gran problema de Canarias es el paro, es la pobreza y la exclusión social. Y en este sentido, hay un suspenso absoluto para la gestión del Partido Popular en el Cabildo de Gran Canaria. Una tercera consideración es el desmantelamiento de los servicios públicos, la educación, la sanidad, los servicios sociales, el desarrollo o el bloqueo de la ley de la dependencia, el aumento de las listas de espera, el copago sanitario, los despidos en sanidad y en educación, los recortes económicos para el mantenimiento, que lo más sangrante son los 10.000 millones en educación y en sanidad, que evidentemente tenemos nosotros la parte alicuota que corresponde a Gran Canaria y que eso supone un deterioro, una demolición de los servicios públicos del llamado Estado del Bienestar. Tenemos también que recortar o que denunciar la disminución de las inversiones públicas. En todos los países del mundo y en la política más ortodoxa, cuando hay paro, cuando hay exclusión social, una de las maneras más eficaces para reactivar la economía es promover la inversión pública. Es lo que ahora se está haciendo o se está tratando de hacer con la oposición de Alemania, de la señora Merkel, a nivel de la Unión Europea. Hacer un gran o mediano, pero iniciar junto con las políticas de ajuste, políticas de crecimiento económico. Y nosotros lo que tenemos que denunciar es la disminución de las inversiones públicas en Gran Canaria, tanto las que vienen de la Administración Central como del Gobierno de Canaria. Carretera, el desarrollo aeroportuario, la paralización del tren, es decir, las grandes inversiones públicas están bloqueadas o sufren una disminución importante. Y luego el otro tema que nos parece relevante es la no reactivación de los sectores económicos, como es el turismo, como es la agricultura o es la industria. El turismo ya se anuncia una disminución alarmante del número de visitantes para el próximo año, sobre todo del turismo peninsular. La agricultura, con el acuerdo firmado con Marruecos, la Unión Europea con Marruecos, y la disminución de las ayudas al POSEI, sufre una vez más una herida mortal y en el tema de la industria, pues brilla por su ausencia. Por tanto, el Partido Popular del Cabildo ha demostrado en este año una incapacidad para afrontar los grandes problemas de la isla de Gran Canaria. consideramos que está alejado de los problemas que sufren cada día los ciudadanos, que son el paro, que es la hipoteca, que es la exclusión social. El Partido Popular, gestionado por el PP, no ha actuado como gobierno de la isla. Muchas veces se llenan la boca y con declaraciones grandilocuentes, diciendo que el Cabildo ha recuperado el protagonismo. Nada, todo eso son pamplinas, todo eso es humo, es tratar de vender humo. El Grupo Popular del Cabildo de Gran Canaria ha estado para defender la política de maltrato que el gobierno de Rajoy está haciendo con Canaria y, de manera particular, con Gran Canaria. Nosotros hemos llevado multitud de iniciativas al Pleno del Cabildo y el Partido Popular normalmente ha votado en contra. Ha votado en contra de una denuncia de más de 800 millones de recortes para Canaria en los presupuestos generales del Estado. Ha votado en contra cuando hemos denunciado y hemos llevado una iniciativa para la rehabilitación del turismo. Ha votado en contra, ha justificado, el maltrato que supone una disminución del 65% de inversiones menos en carreteras. Lo cual supone que en estos momentos, tanto la carretera de la aldea como la cuarta circunvalación de la ciudad estén absolutamente bloqueadas. Ha votado en contra cuando hemos llevado iniciativas para protestar y para exigir que no se desmantele la subvención de 23 millones de euros al POSEI, al POSEI Agrícola, que es el único instrumento que tiene la agricultura canaria para poder afrontar esa actividad. El Gobierno central y el Gobierno de Canaria han disminuido en 7 millones y medio la aportación comprometida al pabellón, al nuevo Palacio de Deportes. Bueno, pues el Cabildo no ha protestado, ha protestado con la boca chica y lo que se ha limitado decir es que va a garantizar estos 7 millones con remanente de tesorería, es decir, con fondos propios, con fondos de los Gran Canario. Por tanto, eso va a hipotecar después, en los próximos años, las políticas sociales o políticas que afectan a competencias exclusivas. El grupo del PP en el Cabildo ha apoyado la reforma laboral que implica más despidos y, además, despidos baratos. Ha justificado la subida de impuestos, el IVA, la electricidad, el IRPF, las matrículas universitarias, ahora el IVA, aunque el IVA no se aplique en Canarias, pero el IVA, que se aplica en el territorio peninsular, va a afectar a la carestía en el nivel de vida de los peninsulares que vienen de vacaciones a Canarias y, además, va a implicar también un incremento de la tarifa aérea. Ha perdonado, ha justificado la política de perdón a los delincuentes fiscales. Y esto se contrapone luego con esa exigencia de los recortes a ultranza a las políticas sociales y la exigencia del copago sanitario. Son ejemplos de mala gestión, de despilfarro y de ineficacia. Por ejemplo, no tenemos lo que llaman programa de gobierno, es un conjunto de vaguedades, es un documento que nosotros creemos que lo han llevado al Pleno simplemente como una cuestión de trámite, pero no hay objetivo. Y lo que se demuestra con ese documento llamado programa de gobierno que ha llevado el PP al Cabildo, al Pleno del Cabildo, es que el Partido Popular no tiene alternativa para defender y para mejorar la gestión y afrontar las prioridades sociales y económicas de la isla de Gran Canaria. En segundo lugar, tenemos que denunciar una vez más que el grupo de gobierno del Partido Popular se apoya en un tránsfuga. Todavía la coalición electoral CC-CCN no está disuelta. Por tanto, esa coalición electoral que no respalda el pacto con el Partido Popular, sino que ha supuesto una decisión unilateral de algunos de sus componentes, significa que se apoya en un tránsfuga y eso es lo más denigrante que puede haber en política. Criticamos los gastos de propaganda, dos millones y medio para el área de publicidad y de propaganda. La compra o un gasto para adquirir dos coches de lujo por 55.000 euros cuando existe un parque móvil de más de 10 vehículos que están en perfectas condiciones. Y es verdad que 55.000 euros no van a resolver los problemas económicos de Gran Canaria, pero es un ejemplo de austeridad. Ellos que reclaman la austeridad, pues no hay derecho a que se gasten 55.000 euros para un coche de lujo para el presidente y otro coche de lujo para el vicepresidente. Consideramos que es un despilfarro, que no es un gasto prioritario destinar un millón y medio para una torre en el estadio de Gran Canaria y el compromiso en el próximo presupuesto, como ha señalado el presidente, de destinar dos millones como mínimo para la grada supletoria del estadio. Y estas dos actuaciones son las únicas novedades de este grupo de gobierno para Gran Canaria, porque todo lo demás, el mantenimiento de las carreteras, eso viene de atrás, la política cultural o la política agrícola o el funcionamiento del Consejo Insular de Agua, todo eso son actuaciones ya previstas. O el desarrollo de la obra del Palacio de Deportes también es algo que se inició por unanimidad en el mandato anterior. Las únicas novedades que tiene, que ha aportado el grupo del PP con el tránsfuga para Gran Canaria es la torre del estadio y la grada supletoria. Han rebajado el plan de cooperación con los ayuntamientos, lo han rebajado en 26 millones, han eliminado el plan de cooperación con el norte de la isla, que era un instrumento muy importante para desarrollar de una manera equilibrada la isla de Gran Canaria. Destinan solamente 500.000 euros al problema más grave que tiene la isla, que es el paro, 500.000 euros. Eso supone el 0,1%, muchísimo menos de lo que destinan a publicidad y propaganda, es lo que destinan al empleo. Casi nada para la rehabilitación turística, para reformar, mejorar la planta obsoleta. Destinan también para inversiones en este tema aproximadamente unos 500.000 euros. Hay un apoyo explícito por parte del grupo de gobierno a que la planta de regasificación se sitúe en tierra y además en harinaga. Nosotros consideramos que eso es un enorme perjuicio para el sureste de la isla y que va a crear tensiones sociales. Y además no han puesto en marcha el trámite obligado, que es la redacción del plan de hidrocarburos. Consideramos que hay una injerencia partidaria, partidista, en la gestión del Gran Canaria de baloncesto y que ha originado un despido del antiguo director general sin respetar las reglas de juego y además con un talante no solamente autoritario, sino de no respeto a lo que ha sido algo tradicional hasta ahora en la gestión del Gran Canaria que es la autonomía del club. Hay un clientelismo político que se demuestra en la distribución del plan de cooperación con los ayuntamientos, las anualidades de este año y las del año que viene y destinar también 6 millones y medio para partidas innominadas, partidas que luego van destinando según el color político. No se ha gestionado todavía, no se ha culminado la gestión del crédito de los 48 millones de euros para las inversiones. Inversiones tan importantes como son las carreteras, el plan de cooperación con los municipios o el plan insular de obras y servicios. No se ha iniciado tampoco algo que ya venía de atrás que es la planta Chira Soria. También eso todavía sigue con la burocracia. Por tanto, nosotros consideramos que la gestión del Partido Popular en las decisiones propias, en las decisiones que han tomado, se aleja mucho de lo que tiene que ser una buena gestión, una eficiencia y un buen uso de los recursos públicos. Ponden a mala gestión y a ineficiencia. En segundo lugar, la segunda conclusión. Nosotros desde Nueva Canaria vamos a seguir defendiendo Gran Canaria desde nuestra óptica. Creemos que todos los recursos de la isla de Gran Canaria y que en estos momentos gestiona el Cabildo deben estar para afrontar las prioridades, que es el empleo, que es la reactivación económica, que es, de alguna manera, emplear correctamente para el mantenimiento de los servicios públicos todos los recursos del Cabildo. Teniendo en cuenta que estamos, además, en un contexto internacional complejo, difícil, y que Canarias, además, sufre las consecuencias de la lejanía de la insularidad, pero sobre todo sufre el maltrato, la insensibilidad del Gobierno central del Partido Popular. Esto es un resumen muy apresurado de nuestra valoración de la gestión de este primer año de gestión del Cabildo de Gran Canaria, que creemos que está absolutamente alejado de lo que tiene que ser una buena gestión y, desgraciadamente, eso lo pagan todos y todas las ciudadanas.